Ahora con el poder de tu Espíritu Santo, que fluye, Señor, sobre él y todo en este lugar. Padre, que tú te muevas en la vida de Dios mío, que guardes, Señor, lo que tú deseas, Dios mío, que es tener tu Hijo amado en nuestro corazón y en nuestro templo. Padre, manifiéstate en la vida de Él, conforme la voluntad tuya, Dios mío, y úsalo conforme la voluntad tuya, y ve humiéndolo conforme la voluntad tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo declaro hecho ahora. Amén. Amén, aleluya, Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Santo tú eres, aleluya. Then we're going to make a prayer for you, Evelyn. After this, Mama, after they pray, then we're going to go to you. Amen. Amén. Thank you, Lord. Father, I thank you, Lord God, for my life. Thank you, Father, for your prayer. Thank you, Lord. Amen. You have killed your prayers. Give her peace. Amen. Help her together. Amen. And under heaven, she is by shelter. By shelter. There's no other for me. That's you and her. Father, I pray, Lord God. Help us to bind to one another, as well as to your child. Amen. Hallelujah. Help us to know how. Get us all together. Hallelujah. Make it through. Amen. We are one. Yes. We are one in you. Amen. Father, help us to walk. That's the thing that you talked about. That's the thing that you talked about. That's the thing that you talked about. I thank you, Father. I thank you, Father. I thank you, Father. I thank you, Lord God bless. You are one more spirit. I thank you, Lord God bless. For the woman you have given you. Thank you. Her strength in her. Make her the woman that you have destined to be. You have a calling. You have a purpose. That she will be what you have called her to be. Amen. And enable her to be able to do that from day to day. Give me the strength to be a support and a strength. And let us don't move on. Help me, Lord God, to encourage you all the way. Help me, Lord God, to truly regret the other instrument and bring it about the beauty that you have. I thank you, Lord. To plant it within her soul, Lord. Help me, to hope to take her into the woman you want her to be. That she may truly reflect your glory, Lord God. That she may be indeed. That she may be, like what we ask. I am the beauty. Christ, Lord. That Christ, that she'll glory, Lord God. Once again, Lord Lord, I just pray with that that we just continue to go together. That no matter what comes, Lord God, that may not stumble. And in fact, she may grow slowly for her child. Amen. Thank you. No stop. No stop. No stop. Father, I come in front of you, Lord, in your presence, to ask you for unity, Lord. Teach me how to love him, Lord. I want to get to know him more. Things that I don't know, Lord. That you are the only one who can reveal that into me and to my heart, Lord. So I'm asking you, Lord, for you to give us unity, Lord, in whose love is mine. Amen. Amen. Right now we're going to pray for Evelyn. It's also the first time, you know, really doing Shabbat like this. She's by herself, so we're going to, right now, stand on hands to where she's at, and we just put up a santa before Yahweh. Okay, let's see. Amen. Amen. I'm not putting them. It's about here. Amen. Padre, en el nombre de Jesús, vivimos delante de tu presencia una vez más, pidiéndote, Señor, y presentándote tu sierva, tu guerrera, mi Dios amado, pidiéndote, Señor, en esta hora que tú la visite, Dios mío, y tenga ahí el impacto de tu bendición. Padre, que en esta hora, Dios mío, ella reciba lo que ella te está pidiendo. Porque de hace tiempo tú quieres darle más santa vencita. Ayúdala, Dios mío, venced los obstáculos que se le han metido al frente Padre Santo, que tú la has levantado, mi Dios, sí. Eres tú el que la llama y la sigue llamando, Dios mío. Porque ella tiene que llegar al sitio y a un deber nuevo. Padre, bendícela, Dios mío, no solamente a ella, a sus hijos. Su lugar, Padre Santo, y prosperala donde quiera que ella vaya. No solamente físicamente, pero, Señor, prosperala espiritualmente, Dios mío. Que ella vaya entendiendo lo que ella, Señor, desea. Y el deseo, lo que ella desea es más de ti, Señor. En el nombre de Joshua, jamás sea. En el nombre de su hijo amado, Dios mío. En el nombre de Joshua. Él recibe en el pacto nuevo, un fuego nuevo, una bendición nueva, una unción nueva. Señor, dásela en el nombre de tu hijo amado, Jesucristo. Bendícela, Dios mío. Levántala, Yová. Padre, donde el enemigo la quería arrastrar. Porque tú la estás llamando. Ay, Yová, tú quieres hacer cosas grandes con ella. Oh, Dios mío, enséñale más de tu palabra y lo que tú deseas, Señor. Ábrele sus ojos, Señor, al deber que tú la vas a llevar. Muestra y dale revelaciones nuevas, Dios mío. Padre, no solamente con ella, con su mamá y su familia. En el nombre de Joshua, en el nombre de Joshua, se rompen las cadenas, se rompen las maldiciones, se rompen las maldiciones, se rompen todo vicio, todo lo que no sea tuyo ahora. Porque Yová es lo que le ordena. Y descubriéndolo, Señor, con un pacto nuevo. En tu voluntad, en tu hijo amado. Padre, bendícela, Señor. En Cristo Jesús, Señor. Amén, 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 amén.